Música Quiero que me acompañen durante todos estos días con un par de reportajes en diferentes puntos que nos van a permitir, sobre todo en América Latina, observar cuál es la realidad que se está viviendo en una ciudad que lo ha tenido todo y que ha sido la transformadora en el mundo social, en el mundo político y en el mundo económico. Vamos a caminar a Nueva York, vamos a ver a Nueva York y usted que está en nuestra América, hágase una idea clara de que si así está la cosa en esta ciudad, ¿qué podríamos nosotros esperar en nuestros países? Tomar conciencia, seguir los planteamientos que han expuesto las autoridades y tratar de evitarle problemas a la familia. Vamos a recorrer, vamos a mostrar y vamos a ver cómo anda hoy. En julio, mediado de julio, la gran ciudad, la gran babel de hierro amenazada con un rebrote de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador Mario Cuomo. Mientras la ciudad de Nueva York está en una situación caótica y difícil, los políticos, tanto de adentro como de nuestros países, están más pendientes en las cosas de ellos que en resolverle los problemas a su gente. Tome conciencia, observe cuál es el derrotero que va tomando el planeta. El mundo cambió y usted tiene que despertar. Si no despierta, los días que nos esperan serán días muy difíciles. Hasta nuestro próximo encuentro y disfruten estas imágenes. Seguimos en la zona cero, esta es la realidad. Todo está cerrado, no hay forma de penetrar al escenario y poder seguir todo dentro. Las autoridades no quieren tampoco que se grabe. Se me ha dicho que no puedo usar un trípode en la zona porque está prohibido. Pero aún así nosotros seguimos presentándole a cada uno de ustedes lo que es realmente la zona. Ustedes pueden ver, todo esto ha sido un escenario de trabajo, un escenario en el cual la ciudadanía solía venir para hacer turismo interno, turismo real de lo que es Nueva York. Nueva York se nutre del turismo, se nutre de cosas importantes. Ustedes pueden ver los murales, pueden ver a lo lejos cuál es la realidad. Este pasillo que también ha sido escenario de grandes fotografías, hoy luce desolado, producto precisamente de lo que estamos viviendo. Vamos a tratar de cruzar a la otra parte para que ustedes puedan ver ya más detenidamente lo que es la estructura real de lo que es hoy Nueva York. Mucha gente no se da cuenta de la soledad que se está viviendo. Miren por ejemplo esta tienda que también fue un emblema H&M, sola, prácticamente cerrada, solo una ala está abierta. Pero continuamos para que ustedes tengan una mejor visual de la realidad. Las iglesias cerradas, todo el contexto que tiene que ver con esta zona simbólica. Todavía quedan algunas de las antenas 5G, que es uno de los mayores problemas que se han tenido con esto de la pandemia. Ustedes la pueden ver ahí, en panorámica. Estamos en una de las principales calles de la ciudad de Nueva York, que es Liberty y Shure. Liberty y Shure es una de las zonas más emblemáticas de esta ciudad. Seguimos todos, fíjense ustedes cuál es la situación que se vive, poca gente caminando, poca gente en esta zona. Uno nunca pensaría que una zona como esta estaría tan sola como lo que estamos viendo en este momento. Esta es la zona de Wall Street, que es otra de las estructuras que uno tampoco pensaría que podría estar en solitario. Esta es la situación, para que no le cuenten, observen que vamos avanzando y a medida que vamos avanzando, ustedes se van dando cuenta claramente cuál es la realidad del escenario en la Gran Manzana. Nueva York sufriendo grandemente la pandemia y se habla de un rebrote en los días por venir. Precisamente en estos días, el gobernador Cuomo ha planteado preocupación por lo que él llama una situación difícil que está viviendo la ciudad de Nueva York. Este parque, que también ha sido un emblema aquí en Wall Street, fíjense ustedes cómo luce el parque en Wall Street. Si estamos en Temple, que es la zona de Wall Street, observen cómo se mantiene todo, Wallivery Plaza, que son de los escenarios, reitero, emblemáticos de la gran ciudad. Todo tranquilo, todo tranquilo, todo en orden, todo en paz, poco movimiento y es algo que llama poderosamente la atención. Para que ustedes tengan una situación, para que ustedes tengan una idea, aquí estamos ya en Broadway. Estos son símbolos, en el fondo están viendo el edificio de Wall Street. También es parte de la situación que se está viviendo, vamos a avanzar para que ustedes tengan una mayor idea. Estamos ya en Broadway. Miren el parque, limpiándolo, pero sin nada de las personas que suelen venir a esta zona a trabajar. Miren qué tranquilidad en la zona de Broadway. Increíble, quién podría pensar que una zona como esta, de tanto movimiento, se pudiera mantener con tanto silencio como el que estamos viviendo en este momento. Vamos a avanzar hacia la zona de la iglesia de Trinity para ver cuál es la realidad en esta parte. Seguimos observando, observando la tranquilidad. Estos son piezas que han servido de estímulo al turismo que llega a la ciudad de Nueva York constantemente. Estamos en Broadway, en Brown Brother Harrison, que también es una plaza que siempre estuvo llena de personas. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Seguimos avanzando por la zona de Broadway, para que ustedes vayan observando. Los negocios están prácticamente cerrados. No hay movimiento. Una zona que difícilmente uno podía caminar por aquí. Los atajos, observen, también solitario. Estos atajos que han servido de punta de trabajo y de lanza para poder hacer el esfuerzo y las cosas que nosotros hemos seguido a lo largo y ancho de la gran Babel de Hierro. Estamos aquí frente a la iglesia de Trinity, uno de los grandes monumentos históricos de la ciudad, también cerrado. Observen, también cerrado, la iglesia de Trinity, que es algo que uno nunca pudo pensar que podía suceder. Observen, esa es la realidad de Trinity hoy. Hoy, seguimos caminando para que ustedes tengan una idea de cuál es la realidad aquí. Aquí solíamos hacer grandes trabajos, tanto periodísticos como de otras índoles. Y es lo que está viviendo la sociedad de hoy, en la Gran Manzana, Nueva York. El histórico templo que tanto visitaron los padres fundadores, hoy luce prácticamente desolado. Están paralizados los trabajos. Es lo que se ha visto en este escenario, la ciudad de Nueva York. Repito, esto es Broadway, estamos próximos al templo de Trinity, que permanece cerrado al público. Pueden ver aquí, escuchan el sonido de las campanas, el templo cerrado. Fíjense los candados, fíjense las puertas que han servido de tanta alegría. La bandera en Trinity a media asta, en este cementerio de Trinity que ya ustedes conocen, porque le hemos presentado reportajes y le hemos presentado varias cosas del mismo. Como luce todo cerrado, estamos en la estación de Wall Street. Observen, por ejemplo, una de las tumbas más emblemáticas es la de Alexander Hamilton. Vamos allá enfocando a Hamilton. Esta tumba que ha sido quizás uno de los símbolos más importantes de Trinity. Miles, millones de personas que vienen y depositan monedas y le piden cosas a este héroe nacional que es Alexander Hamilton. Observen cómo luce la tumba del padre fundador de la ciudad. Otra estatua ahí de uno de los grandes mazones, que también ha sido símbolo de trabajo y de esfuerzo. Seguimos, salimos de las barandillas. En estos días vemos, fíjense cómo se ve la entrada de Wall Street Station, la parada 4 y 5, también en un solitario. Esa es la situación que se viene dando en estos días aquí en la Gran Manzana. Cruzamos, vamos avanzando hasta la zona del toro. Fíjense, los trabajos de construcción muy lentos, los trabajos de construcción de la iglesia de Trinity, extremadamente lento, fruto precisamente de la situación que está viviendo en estos días en la ciudad de Nueva York. Creo que debo volver a otra zona antes de salir aquí, que es la zona que tiene que ver con la presidencia de George Washington. Me parece que es prudente que vayamos a esa zona. Hacemos un nuevo corte y seguimos caminando la Gran Manzana en estos días de pandemia. Hola a todos. Esta es la zona de Wall Street. Observen la tranquilidad en esta emblemática zona que también ha quedado prácticamente desolada. Estamos trabajando. Este es el pasillo por donde se desplazaron tantas veces nuestros padres fundadores. Observen ustedes en la zona de las residencias de George Washington, cómo permanece en tranquilidad, en silencio. Esta es la efigie que representa al insigne padre fundador George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Soledad total. Así se nota este día la Gran Manzana, la Gran Babel de Hierro. Gracias, gracias a todos por el tiempo que nos dispensan y por compartir con nosotros estos momentitos para que vean cuál es la realidad que se vive aquí en New York. Tiempo de trabajo, tiempo de esfuerzo que estamos haciendo para mostrarle la otra cara de la moneda en una zona que, vuelvo y repito, como le he dicho en otras entregas, nunca uno pensó que esto podría pasar fruto de la pandemia que azota a la ciudad de Nueva York, América y el mundo. Mientras esta soledad se nota, ustedes pueden observar en las panorámicas que le hemos ido presentando. Han podido observar, estudiando periódicos y viendo cosas por la televisión, que mientras el mundo se desgaja, los políticos están más pendientes a ellos que a los problemas que afectan a nuestra gente. Nosotros estamos mostrando, sobre todo América Latina, si la situación que estamos viendo es esta, ¿Qué nos espera a los pueblos del tercer mundo? Tienen que tener conciencia, tienen que edificarse, tienen que pensar en la realidad y tienen que pensar ciertamente cuál es la situación que se vive en estos tiempos de pandemia en América y el mundo. Voy a un corte y retorno enseguida. Dios con todos, no se muevan. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!